La charla de hoy es que revisemos algunos de los conceptos actuales sobre rinocinocitis y vamos a tratar de darle un enfoque actualizado y práctico. Básicamente los objetivos es que podamos ver algunos de los conceptos de rinocinocitis respecto a la clasificación etiológica y clínica. En cuanto al diagnóstico clínico, quiero que repasemos un poco el enfoque que le damos a la historia clínica rinológica. Quiero que revisemos las imágenes diagnósticas, cómo hacer un buen diagnóstico viendo las imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética. Algo de manejo médico y quirúrgico. Y revisamos algo de las complicaciones de rinocinocitis, tanto las orbitarias como las intracraniales. Y al final un repaso muy corto de lo que es la rinocinocitis fúmica. Entonces, pues básicamente la rinocinocitis se define como una inflamación de la mucosa, la nariz y cerros paranasales que puede estar causado por una infección viral, bacteriana o micótica. Básicamente vamos a hablar solamente de lo que es la rinocinocitis bacteriana y la micótica, ya que la otra pues no tiene mucho interés, es un resultado normal. Bueno, cuando miramos la clasificación de la rinocinocitis bacteriana, entonces esta se divide en rinocinocitis aguda, recurrente o crónica, y la rinocinocitis crónica puede ser asociada o no a poliposis nasal. Si miramos qué es una rinocinocitis aguda bacteriana, se considera que cualquier infección respiratoria alta que dure más de 10 días, ya la consideramos bacteriana. Menos de 10 días generalmente es una infección viral. Y básicamente el cuadro clínico está caracterizado por presentar congestión nasal, rinorrea mucopulenta y cepalea frontofacial que aumenta el agacharse. Y todos estos datos se deben dar porque muy frecuentemente nos llevan pacientes consultando por dolor facial sin gripa, sin rinorrea, y eso no es una sinusitis, pueden ser muchas otras cosas. Entonces es importante que tenga todo este cuadro como tal. En los casos de rinocinocitis aguda, entonces el manejo de cada episodio se hace con antibióticos y corticoides tópicos nasales que van a disminuir la inflamación para favorecer el drenaje de estas secreciones. Y normalmente, pues obviamente estos pacientes no requieren de cirugía. Hablamos de rinocinocitis recurrente cuando hay más de 3 episodios recurrentes al año caracterizados por cefalea frontofacial y rinorrea mucopulenta que dura más de 10 días, o sea, 4 o más episodios al año. Y en estos casos se debe tomar una tomografía computarizada de cenas parasales al mes y medio posterior a un manejo médico adecuado. Y en este caso, normalmente no hay evidencia de patología inflamatoria persistente en el TAC, entonces podemos hablar de una rinocinocitis recurrente. Es muy importante que en la etapa de la fase aguda, normalmente con la parte clínica es suficiente para hacer el diagnóstico y normalmente no se requieren estudios imaginológicos ni TAC y mucho menos una radiografía simple para hacer el diagnóstico de una sinusitis. Con la clínica es suficiente. Pero cuando tenemos una rinocinocitis recurrente, entonces sí queremos diferenciar si es una recurrente o una crónica y por eso se toma el TAC un mes y medio después del tratamiento médico adecuado. Antes no, porque van a salir siempre cambios inflamatorios persistentes que van a confundir el manejo de estos pacientes. Entonces la rinocinocitis crónica, entonces básicamente está definida como un cuadro de más de 12 semanas al año con al menos dos de los siguientes síntomas que son los mismos obstrucción nasal, rinorrea bucoprulenta, cefalea frontofacial y o hiposmia. Y en estos pacientes como se va a tomar un TAC un mes y medio post tratamiento médico, vamos a ver que esa tomografía muestra que hay cambios inflamatorios persistentes que sean significativos. Y en este caso hablamos de rinocinocitis crónica y estos pacientes sí son candidatos para cirugía. Entonces el diagnóstico clínico definitivamente se basa en una buena historia clínica rinológica. Para esto es importante orientar al paciente para que cuente las molestias de una manera ordenada. Entonces, y lo más conciso posible, y todos ustedes saben, hacer una historia clínica hay que enfocar al paciente para que no se haga por las ramas. Y a pesar de que el cuestionario debe ser importante, solamente debemos anotar en la historia clínica lo que es relevante, pero de una manera detallada. Y vamos a ver un poquito estos ejemplos. Entonces, cuando estemos haciendo la enfermedad actual, siempre debemos comenzar por preguntarle al paciente cuál es la molestia que tiene y desde hace cuánto lo tiene. También, si el paciente tiene varias quejas, tratar de que el paciente comience por el síntoma que más le molesta, que a veces se disbarían y arrancan por cosas insignificantes. Entonces, hay que orientarlo para que diga qué es lo que más le molesta y viene adelante las otras cosas que le puedan molestar. También es importante definir la severidad y la frecuencia de los síntomas lo más detallado posible. Por ejemplo, en un paciente que refiere síntomas de rinitis alérgica, usted quiere saber si esa rinitis se le presenta a él todos los días, o un día a la semana, o un día al mes, porque el manejo va a ser muy diferente. Entonces, hay que concretar cuánto duran esos síntomas, qué tan frecuente están. También es importante saber si un tratamiento médico previo, qué tal fue la respuesta al tratamiento médico, y cuál fue exactamente el tratamiento, para ver si fue un tratamiento adecuado. En el caso de rinitis alérgica, uno ve frecuentemente que les dan manejo médico por un mes, dos meses o tres meses. Por supuesto, eso no tiene ningún sentido. Hay que dar un tratamiento muy largo. Pero también hay que ver si el paciente, cuando duró usando el corticoide tópico nasal, por ejemplo, si respondió bien, si mejoró de sus síntomas. Entonces, eso es importante que lo dejemos anotado en la historia clínica. También, si a estos pacientes le han realizado cirugías para este problema, hay que anotar las fechas, idealmente saber quién lo operó, y qué tal fue la respuesta terapéutica después de la cirugía, y si hubo un manejo médico posterior a la cirugía, para ver si el manejo fue adecuado. Le damos un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que consulta por sinusitis recurrente, usted quiere saber cuántos episodios de gripa le dan al año. Y eso se lo pregunta concretamente. ¿Cuántas gripas ha tenido en los últimos 12 meses? Y digamos que dice tres o cuatro, y yo quiero saber cuánto dura cada episodio, porque quiero saber si dura menos de 10 días o más de 10 días para ver si es un resfriado o si es una sinusitis aguda, bacteriana. También quiere saber los síntomas predominantes, si es cepalea frotofacial, si es rinorrea verde amarillento, si es de mal olor, si hay cacosmia. Quiere saber los tratamientos, si le dieron antibióticos, ¿cuántos días tomó de antibióticos? ¿Fueron cinco días o fueron 14 días? Es diferente. Y también, muy importante, es saber si trae un TAC de escenas paranasales. Ustedes quieren saber si se lo tomaron en la fase aguda de una infección respiratoria, o si se hizo adecuadamente seis semanas después del tratamiento. Es muy frecuente que los pacientes traen TACs que se tomaron durante una gripa, y por supuesto, todo el mundo va a salir con sinusitis. Entonces, para darle valor a un TAC, tenemos que saber que fue tomado después de un tratamiento médico adecuado. Entonces, si ha habido cirugías, usted quiere saber si mejoró con la cirugía, y si recayó, ¿al cuánto tiempo recayó? Si no recayó al mes, o si recayó a los tres años, porque eso también es importante. Entonces, miremos un poquito el diagnóstico imaginológico, que siempre es interesante. Entonces, el TAC de ceros paranasales se solicita solamente en pacientes que tengan más de tres episodios de rhinocinocitis aguda al año. Se debe tomar seis semanas post tratamiento médico adecuado, y nunca tomar en fase aguda, excepto en casos de complicaciones orbitarios, para descartar si hay abscesos que requieran una cirugía urgente. También, ¿qué debemos saber cuando tomamos una tomografía computada de ceros paranasales? Es evaluar si estamos manejando una patología inflamatoria, o si hay sospecha de una neoplasia a nivel de los ceros paranasales. También usted quiere saber, interpretar en este TAC de ceros paranasales, cuál es la anatomía del paciente por si requiere cirugía. Debemos saber que el TAC tiene una mejor definición de las estructuras óseas, pero no tiene una buena definición para tejidos blandos, y en este caso, si usted quiere diferenciar una imagen con densidad de tejidos blandos, es mejor ver una resonancia magnética, porque en el TAC usted no puede diferenciar si una imagen con densidad de tejidos blandos es por secreciones, por polipotumor, todos se ven igual en el TAC. Entonces, veamos un poquito de anatomía. Esta es una tomografía computarizada de ceros paranasales tomado en corte coronal, en una ventana ósea, y si ustedes ven ahí, el aire se ve negro, los ceros paranasales contienen aire, y por lo tanto se ven negros. Entonces, ahí estamos viendo el frontal, el seno frontal, aquí estamos viendo la rama ascendente del maxilar superior, aquí estamos viendo la zona del saco lagrimal, y en un corte un poco más posterior, coronal también, aquí estamos viendo el cornete medio, del lado derecho, aquí estamos viendo la crista gali, entonces sabemos que estamos a nivel del etmoides anterior, aquí estamos viendo entonces la lámina cribosa, que es la base del cráneo, por aquí entran los filetes olfatorios, a la región de la hendidura olfatoria, aquí tenemos entonces la fobia etmoidal, si ustedes ven el hueso, la fobia etmoidal es un poco más duro, porque está formado por el hueso frontal, y es el techo del etmoides, estas son celdillas, entonces, etmoidales anteriores, y aquí podemos estar señalando también lo que es la lámina papirácea, que nos separa, esas celdillas, etmoidales anteriores, de la órbita, y aquí estamos viendo la apófisis unciforme, y esto sería la celdilla, que es la bule etmoidal, y entre las dos, tenemos un espacio tridimensional, que se llama el infundíbulo etmoidal, que es importante, porque a este nivel, drenan las secreciones provenientes del seno maxilar, y del etmoides anterior y el frontal, esto, si miramos acá, en el límite más lateral, del infundíbulo etmoidal, está el ostium del seno maxilar, que ahí lo estamos viendo, y aquí, tenemos en la parte más medial, lo que corresponde, al espacio, donde drenan las celdillas, de la bule etmoidal, el nuevo cornete medio, del lado derecho, y este espacio, entre el cornete medio, y el septum nasal, limitado superiormente, por la lámina cribosa, se conoce como el espacio, de la hendidura olfatoria, que es la región olfatoria, que tenemos, este es un corte, de tomografía computarizada, inventada, de tejidos óseos, tomado a nivel del etmoides posterior, porque sabemos que es el etmoides posterior, porque ya no hay crista gali, y aquí, tenemos entonces, este es el cornete inferior, esta sería la cola del cornete medio, que ya se inserta, a nivel de la pared lateral nasal, aquí vamos a tener entonces, el cornete superior, ¿de acuerdo? que es el límite medial, de las celdillas etmoidales posteriores, estas son las celdillas etmoidales posteriores, y entre las celdillas etmoidales posteriores, entre el cornete superior, el septum nasal, y el techo nasal, el techo de la base del cráneo, tenemos el espacio que se llama, el receso esfenoetmoidal, que es donde drenan las secreciones, las celdillas etmoidales posteriores, y el esfenoides, es un corte entonces, coronal, tomado a nivel del esfenoides, aquí entonces vemos claramente, las apófisis terigoides, el esfenoides, aquí vemos el canal del viviano, que trae las fibras parasimpáticas, para la glándula lagrimal, aquí tenemos el agujero redondo mayor, por donde vienen las ramas de B2, de la segunda rama del trigémino, para dar la sensibilidad al tercio medio facial, aquí tenemos las clinoides anteriores, y aquí tenemos el nervio óptico, la región del nervio óptico, por donde viene el canal, entonces en esta tomografía, vamos a ver un poquito más en detalle, las celdillas, las diferentes celdillas etmoidales, que tenemos, aquí tenemos el saco lagrimal, fíjense que tiene un poquito de aire, y vemos la relación del saco lagrimal, con la órbita, y con las celdillas más anteriores, esto sería la celdilla más anterior, etmoidal, se llama el agernasi, esta sería una celdilla supra agernasi, y aquí cuando miramos nosotros, estos esquemas, básicamente, tiene un enfoque un poco quirúrgico, para saber, cuántas celdillas hay, y vamos a tener que, digamos, eliminar, para poder hacer una cirugía de senos para las aves, entonces, aquí tenemos la crista galia, entonces, estamos a nivel del etmoides anterior, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Aquí, entonces, tenemos el cornete medio, la aposis unciforme, aquí tenemos la ula etmoidal, aquí tenemos la celdilla supra agular, y acá, lateral, vamos a tener las celdillas supra orbitarias, estas celdillas supra orbitarias, son inconstantes, a veces se ven, a veces no, y básicamente, son las celdillas etmoidales, que rodean la órbita, y que tienen alguna importancia, en cirugía, cuando miramos un corte sagital, de tomografía computarizada, entonces, vemos, claramente, que esta sería la celdilla más anterior, que es el agernasi, esta sería la celdilla supra agernasi, que se está metiendo al seno frontal, esta sería la ula etmoidal, la celdilla supra agular, que se mete al frontal también, y si nosotros vamos a hacer una cirugía, este es el etmoides posterior, perdón, y acá atrás estaría el esfenoides, que contiene el piso de la cirugía, en la cirugía turca, por donde estaría encima de esto, la hipófisis. Esta pared posterior, es el clibus, de la, de los esfenoides, y básicamente el clibus, nos permite una puerta de acceso, cuando vamos a tratar, tratar tumores de la fosa craneal posterior, entonces, aquí, básicamente sería la unión cráneo cervical, que es la unión del clibus con C1, C2, y esto también son zonas, donde podemos abordar, patologías a este nivel, a través de un abordaje endoscópico transnasal. Aquí, simplemente para recordar, la anatomía normal, este es el agujero, el conducto viviano, que se interpreta acá, en TAC, aquí estaría V2, que lo estamos viendo a este nivel, en la tomografía computarizada, y aquí estamos viendo, el ala mayor de los esfenoides, que sería esta, que es el ala mayor de los esfenoides, nos va a separar, por arriba, va a ser la fosa craneal media, y por abajo, la fosa infratemporal, y esta anatomía, también nos permite a nosotros, a través de un abordaje endoscópico transnasal, abordar tumores de estas regiones, incluyendo, la fosa craneal media. Aquí estamos viendo, un corte un poco más posterior, donde estamos viendo, el ala mayor de los esfenoides, por encima de la fosa craneal media, y por abajo, la fosa infratemporal, donde frecuentemente, hay diferentes patologías, especialmente neoplásicas, que debemos tratar. Aquí estamos viendo, el agujero oval, por donde transcurre, la V3, la tercera rama del trigémino, y aquí, cuando miramos un corte axial, estamos viendo un corte axial, eso ven ustedes, es el esfenoides, aquí estamos viendo, las arterias carótidas internas, en la porción paraclival, son unas estructuras muy importantes, que debemos siempre vigilar, en nuestras cirugías, esto sería la fosa craneal media, que tiene relación con el esfenoides, y atrás, la fosa craneal posterior, de tal manera, que ustedes pueden ver, claramente, que a través de un abordaje endoscópico transnasal, si yo frezo esas paredes, la pared lateral, llego a la fosa craneal media, si frezo la pared posterior, o el clibus, el esfenoides, puedo acceder, a patologías, que estén en la fosa craneal posterior, lo cual, es una parte interesante, de la práctica rinológica, hoy en día, este entonces, es el septum nasal, aquí estamos viendo, los conductos, lagrimales, y aquí, de nuevo, estamos viendo ese espacio, que ya les había mencionado, que está entre el septum nasal, y el cognete superior, que es el, receso esceno-esmoidal, donde, pasan las secreciones, provenientes del esfenoides, y del esmoides posterior, entonces, el esfenoides, aquí estamos viendo, una región, que se llama, la fisura orbitaria inferior, que nace, medialmente, a nivel de la, de la fosa terigopalatina, y por aquí, transcurren, las fibras del viviano, que van a ir, a la parte lateral, de la órbita, a inervar, a la parte parasimpática, de la glándula, lagrimal, que nos permite la lagrimación, aquí estamos viendo, entonces, el seno frontal, en un corte axial, y aquí, estas celdillas, que están detrás y lateral, se llaman las celdillas, supraorbitarias, entonces, habiendo repasado esto, cuando hacemos, una imagen, interpretamos una imagen, de tomografía computarizada, de senos paranasales, que debemos evaluar, siempre debemos evaluar, la ventana ósea, que ya les mostré, y siempre debemos evaluar, la ventana de tejidos blandos, porque hay muchas patologías, como las sinusitis fúngicas, que solamente se van a poder ver, en una imagen, de ventana de tejidos blandos, y este es el ejemplo, si ustedes miran, a la izquierda, vemos una imagen, con densidad de tejidos blandos, que ocupa, el seno maxilar, del lado izquierdo, pero se ve, normal, como cualquier sinusitis, cuando miramos, en una topografía, tomada, en ventana de tejidos blandos, aquí comenzamos a ver, que hay diferentes densidades, se lo puede ver claramente, y esto es, muy sugestivo, de una infección, por hongos, aquí vemos, en un corte axial, la misma historia, vemos un seno maxilar, con diferentes densidades, que es, típico, patognomónico, de una sinusitis fúngica, tratamos un poquito, de resonancia magnética, de senos paranasales, básicamente, lo primero que debemos saber, es que la resonancia, y la tomografía computarizada, son estudios, que se complementan, pues la tomografía computarizada, tiene una mejor definición, de hueso, mientras que la resonancia magnética, tiene una mejor definición, de tejidos blandos, y todo esto, se debe correlacionar, obviamente, con la historia clínica, y los hallazgos, de una endoscopia nasal, entonces, resonancia magnética, cuando pedimos, una resonancia magnética, normalmente, la solicitamos, cuando hay una sospecha, de una neoplasia, de un tumor, y concretamente, es frecuente, nosotros ver, masas polipoides, unilaterales, donde debemos diferenciar, si se trata, de una patología benigna, como un polipo antrocoanal, de una rinocinocitis fúmica alérgica, o de un papiloma invertido, que es un tumor benigno, porque en un 10%, puede malignizarse, y cuando pedimos, nuestra resonancia magnética, siempre pedimos, medio contraste, porque los tumores, captan el medio contraste, y por lo tanto, nos van a ayudar, a diferenciar, estas patologías, por supuesto, hay que pedir, una creatinina previa, para poder administrar, el medio contraste, entonces, si miramos, un esquema, como general, de la interpretación, de las diferentes imágenes, muy básico, es que, el hueso, siempre se va a dar, hipointenso, porque no tiene señal, en resonancia magnética, entonces, en T1, el hueso, no tiene señal, se ve negro, el líquido, en T1, se ve, hipointenso, y, tiene un color gris, y la grasa, siempre se ve, hiperintensa, blanca, en T2, el hueso, por supuesto, se ve negro, no tiene señal, el líquido, se ve, hiperintenso, se ve blanco, y la grasa, también blanca, y, cuando miramos, las imágenes, que tienen, medio contraste, vemos que los tumores, captan el medio contraste, pero veamos, algunos ejemplos de esto, entonces, esto es una resonancia, el de la izquierda, es una resonancia magnética, tomada en T1, donde ustedes pueden ver, claramente, que los cornetes, están brillantes, y esto, lo que me está diciendo a mí, es que, esta es una resonancia magnética, tomada con medio contraste, entonces, aquí, vemos que, el globo ocular, está hipointenso, porque tiene un contenido líquido, y, en T2, ustedes van a ver, que el globo ocular, pues es hiperintenso, es blanco, brillante, lo mismo que el líquido, cefalorraquidio, si miran, a la izquierda, la imagen que está en el seno frontal, capta el medio contraste, y por lo tanto, es un tumor, y este es el líquido, cefalorraquidio, que es hiperintenso, en T2, si miramos esta imagen, en T1, sin y con medio contraste, a la izquierda, no tiene medio contraste, se ve una imagen, más o menos, hizo intensa, que ocupa el espacio, del seno frontal, y el esmoides, anterior y posterior, y cuando lo miramos, en T1, con medio contraste, vemos que capta, ávidamente, el medio contraste, y por lo tanto, se trata de una neoplasia, este es un tumor, que resultó siendo, un papiloma invertido, lo mismo acá, en cortes axiales, a la izquierda, vemos una imagen T1, sin medio contraste, porque fíjense, que el líquido, cefalorraquidio, se ve hipointenso, se ve negro, y aquí vemos una imagen, iso, hipointensa, con respecto al tejido cerebral, y a la derecha, en la imagen T1, con medio contraste, vemos que capta, ávidamente, el medio contraste, por lo tanto, se trata de una neoplasia, en cuanto al manejo médico, vemos que, el manejo médico, la rinocinusitis aguda, debe estar basada, en una historia clínica, bien elaborada, no requiere estudios, imaginológicos, que habíamos mencionado, por supuesto, nunca pedir una radiografía, simple de senos paranasales, porque, las placas simples, realmente tienen, una alta tasa, de falsos positivos, y negativos, que llegan más o menos, al 80%, y por lo tanto, realmente tienen, casi que ningún valor, tampoco pedimos, tomografías computarizadas, en la fase aguda, y este es un mensaje, que repito, porque es muy importante, vemos muchos pacientes, que llegan con 10 estudios, que la han tomado cada vez, que tienen una gripa, entonces, este es un concepto, que es muy importante, entonces, el manejo, básicamente, es reposo, una buena hidratación, estamos antibióticos, por un mínimo, de 14 días, normalmente, nos vamos, con la moxacilina, o podemos ir, con la moxacilina, ácido claulánico, o podemos ir, con una fluoroquinolona, en casos de pacientes, alérgicos, a la penicilina, siempre utilizamos, corticoides tópicos, normalmente, el tipo de momentasona, o fruticasona, que damos, si no hay alergias, subyacentes, damos por un mínimo, de un mes y medio, normalmente, evitamos antihistamínicos, los antihistamínicos, tienden a resecar, las secreciones, y por lo tanto, dificulta, el movimiento ciliar, para eliminar, las secreciones, si este es un primer episodio, y responde bien, al tratamiento médico, no requiere más estudio, ni ningún manejo adicional, si el paciente, presenta más de tres episodios, al año, pedimos una tomografía, computarizada, de cerros paranasales, un mes y medio, posterior, al tratamiento médico, entonces, en cuanto a, en cuanto a la rinocidio, cipis crónica, con y sin poliposi nasal, el manejo, normalmente, lo vamos a dar, con un antibiótico, selectivo, basado en un cultivo, porque es diferente, los gérmenes que dan, cuando tenemos una fase aguda, que cuando tenemos una crónica, los crónicos, a veces pueden haber, gérmenes, anaerobios, y además, gram negativos, que normalmente, no están cubiertos, por los antibióticos, que generalmente, manejamos en fase aguda, y por lo tanto, es ideal, tomar un cultivo, y dar nuestro antibiótico, basado en ese antibiótico, y mínimo, lo damos por tres a seis semanas, el antibiótico, damos corticoide tópico, permanente, en casos de poliposi nasal, inclusive, podemos utilizar corticoides orales, a una dosis, que va decreciendo, que va disminuyendo, si hay rinitis alérica, pues obviamente, se la da el manejo, si hay asma, también, se le inicia el manejo, y se remite a neumología, y hoy en día, en algunos casos, seleccionados, de rinococitis crónica, con poliposis nasal, en quienes se determina, que hay un mecanismo, tipo 2, de inflamación, se puede pensar, en utilizar biológicos, del tipo dupilumab, no ha llegado al país, pero creo que, en un par de meses, ya debe estar disponible, en el país, y está FDA aprobado, para uso, en rinococitis crónica, es el único biológico, hasta el momento, que está autorizado, para uso, en rinococitis crónica, en rinococitis crónica, cuando no responden, a tratamiento médico, normalmente, van a requerir, de una cirugía, es muy importante, que entendamos nosotros, y sobre todo los pacientes, que la cirugía, no es curativa, es una tendencia genética, que van a tener, en toda su vida, y el propósito, de hacer una cirugía, es mejorar, la calidad de vida, y por eso, es que, cuando nosotros, vamos a ir a alguien, a cirugía, es porque podemos, mejorar algún síntoma, porque, no hay otra intención, que mejorar síntomas, pero esto no va a ser curativo, entonces, sabemos que, si tenemos un paciente, que tiene pólipos, por ejemplo, y tiene obstrucción nasal, nosotros sabemos, que, lo llevamos a cirugía, y va a mejorar, notablemente, la obstrucción nasal, lo mismo, cuando hay infecciones, recurrentes, que no responden, al manejo médico máximo, también sabemos, que esto tiende a mejorar, no va a desaparecer, porque a todos, nos van a dar, uno o dos gripas al año, eso es lo normal, pero tiende a ser, menos frecuentes, y menos severas, cuando, estos pacientes, son llevados a cirugía, hay que tener en cuenta, que los resultados, son variables, en hiposmia, en asma, generalmente, la hiposmia, mejora, generalmente, el promedio, podemos decir, que mejora entre un 60, 70%, aunque hay pacientes, que mejoran 100%, hay pacientes, que mejoran 40%, pero el promedio, 60, 70%, lo mismo, que el asma, más o menos, mejora entre un 50, y un 80%, los cirugías, síntomas de asma, y por lo tanto, digamos, estos no son, indicativos para cirugía, esto no sería, una indicación, absoluta para cirugía, y más bien, sería como una ganancia, secundaria, si logramos mejorar, esos síntomas, hay que tener mucho cuidado, con los síntomas, que son inespecíficos, sobre todo, la cefalea, la cefalea, es algo que tiende a ser, muy multifactorial, y los pacientes, a veces dicen, no, porque quiero que mejore la cefalea, pues eso no es un, un criterio, y hay que descartar, otros tipos de, cefaleas mixtas, por ejemplo, que puedan tener, una cefalea por sinusitis, pero además, un dolor miofascial, y una migraña, o sea, hay que manejarlo, de esa manera, y también, un síntoma que, frecuentemente mencionan, los pacientes, que es un escurrimiento, posterior, que los pacientes dicen, no, es que me escurre el moco, y cuando usted mira, eventualmente, si es escurriendo posterior, si es mucopurulento, pues va a mejorar, pero, pues muchos pacientes, lo siguen refiriendo, a pesar de que ya están bien, hay que tener en cuenta, que muchos, lo que están experimentando, es una rinorrea posterior, fisiológica, todos sabemos, que producimos, diariamente, en condiciones normales, un litro y medio de moco, en condiciones normales, y eso hace, los pacientes, lo interpretan mal, como si fuera, patológico, cuando en realidad, es fisiológico, entonces, conceptos claves, en cirugía, básicamente, lo que vamos a hacer, es, aquí, lo que hemos hablado, nuestras celdillas, etmoidales, y más que antes, en cirugía, lo que vamos a hacer, es, eliminar, estas celdillas, aquí estoy quitando, el agermasi, la bule etmoidal, quitamos, la celdilla supra agri, y supra bular, y ustedes ven ahí, solamente con eso, ya como abrimos el camino, para espejar, todas esas celdillas, para que, los senos grandes, como el seno frontal, etmoides y demás, puedan drenar, sus secreciones, fácilmente hacia la nariz, que es lo que, normalmente, debe ocurrir, entonces, algunos conceptos claves, de la cirugía, básicamente, les voy a mostrar, una cirugía endoscópica, funcional, de los senos paranasales, simplemente, para que, se familiaricen, y para, ver alguna peliculita, aquí, entonces, tenemos, la fosa nasal izquierda, corneta inferior, corneta medio, septum nasal, una desviación, acá atrás, va a estar el ósic, del seno es fenoidal, aquí, tenemos la unciforme, corneta medio, unciforme, el yato semilonar inferior, ese espacio que toca, con la ur, aquí, estamos quitando, la unciforme, con un aparato que se llama, un microibridador, un shaver, usan los ortopedistas, también, aquí vamos a abrir, el espacio del seno maxilar, el seno maxilar, me va a permitir ver, el piso de la órbita, acá arriba, aquí tenemos, la inserción, del corneta medio, esta es la bula, etmoidal, que voy a quitar, para completar, una etmoidectomía, anterior, este espacio, aquí, es la lamela basal, y cuando penetro, la lamela basal, voy a entrar, a los celdillas, esmoidales posteriores, este es el ósseum, del seno esferoidal, entre el corneta superior, y el septum, quitamos el corneta superior, encontramos el ósseum, del seno esferoidal, lo vamos a ampliar, con el microibridador, y tenemos un espacio, abierto ahí, y aquí, si ustedes ven, este es el esfenoides, este sería, la silla turca, este sería el clius, que me lleva, a la fosa craneal posterior, esta es la carótida, y acá arriba, va a estar el nervio óptico, entonces, esa es un poquito, la anatomía, que vemos en la cirugía, la carótida, ve como pulsa, a veces, aquí ya estamos viendo, al frontal, usamos lentes angulados, y ese es el seno frontal, ya abierto, entonces, de nuevo, la anatomía, el corneta en medio izquierdo, la apófisis unciforme, la ula esmoidal, y esta succión, está entrando, al espacio, el infundido ula esmoidal, a través del hiato, semilunar, inferior, perdón, aquí, entonces, estamos palpando, la región, este es el corneta en medio, entre este, y la ula esmoidal, este es el unciforme, este es la ula esmoidal, y la succión, está metida, en un espacio de transición, que se llama, el hiato semilunar, superior, que es este, aquí, entonces, estamos viendo, el corneta en medio, la ula esmoidal, y aquí ya hemos abierto, el seno maxilar, o sea, esto es lo que llamamos, una antorotomía media, la parte de arriba, va a estar, el techo del seno maxilar, que es el piso de la órbita, que es este de acá, aquí, es la pared posterior, del seno maxilar, que básicamente, si yo quito esta pared posterior, del seno maxilar, voy a llegar al espacio, de la fosa térigo palatina, y la infratemporal, esta es la lamela basal, que me separa, el esmoides anterior, del esmoides posterior, y esta es la inserción, del corneta en medio, en la pared lateral nasal, y esta es una referencia, muy importante en cirugía, porque lateral a eso, va a estar nuestro abordaje, para abordar, la arteria estenopalatina, que está más o menos, a este nivel, aquí entonces, en un corte más posterior, en la cirugía, vemos el corneta en medio, aquí tenemos, el esmoides posterior, esta sería, la lámina papirácea, que es la, obviamente, la pared ósea, que me separa, el esmoides de la órbita, medial, aquí tenemos, el corneta superior, y entre el corneta superior, y el séptum nasal, vamos a encontrar, el óseum del seno, esfenoidal, y aquí lo vemos, un poquito mejor, el óseum del seno, esfenoidal, y aquí, una vez abrimos, esa, esos esfenoides, vamos a ver, este es el seno maxilar, esta es la lámina papirácea, aquí tenemos, la esfenoidotomía, nuestra apertura, a los esfenoides, aquí tenemos, el piso, la silla turca, que esto es lo que resecamos, cuando vamos a hacer, cirugías de hipófisis, aquí tenemos, la arteria carótida interna, y el clibus, que nos lleva, a cirugías, para trabajar, la fosa craneal posterior, aquí el clibus, más de cerca, la silla turca, carótida, acá arriba, el nervio óptico, en su porción, canalicular, del nervio óptico, lo que transcurre, a través de los esfenoides, y aquí, lo que se llama, el receso, es el feno, el carótico óptico, que es un espacio, importante, y aquí, obviamente, el jurnete medio, y el seno frontal, aquí simplemente, para mostrarles, cuando hacemos cirugías, extendidas hacia la órbita, entonces, este es un paciente, que operamos, de una decompresión de órbita, por orbitopatía grace, entonces, si nosotros quitamos, la lámina papirácea, vamos a tener, esta anatomía, este es el etmoides posterior, esta es la arteria etmoidal posterior, aquí tenemos, la escenoidotomía, viendo, el escenoides, aquí tenemos, la arteria carótica interna, aquí tenemos, el receso carótico óptico, este es el nervio óptico, en su porción, intracanalicular, aquí tenemos, entonces, el apex orbitario, fíjense que ya quitamos, la papirácea acá, entonces, aquí es el apex orbitario, que es donde están, todos los músculos, del anillo de zinc, y también ahí, es donde está, el agujero óptico, que comunica, el da paso, al nervio óptico, que viene de la porción, intracanalicular, y entra en la porción, orbitaria, a través del agujero óptico, y aquí tenemos, la periórbita, que es lo que nosotros abrimos, cuando vamos a comprimir la órbita, entonces, este es un paciente, debemos tener en cuenta, en pacientes, con rinocidiositis crónica, con poliposis nasal recalcitrante, cuando tenemos pacientes, que lo hemos operado, dos, tres veces, y tienen una enfermedad, muy severa, siempre hay la alternativa, manejo con medicamentos biológicos, como el dupilumab, y este es un guideline, que salió de la academia europea, que dice, que básicamente, se sugiere utilizar, estos biológicos, el dupilumab, para pacientes, que tienen enfermedad, con poliposis severas, que tienen por lo menos, tres de los siguientes criterios, tiene que tener, evidencia de, inflamación tipo 2, básicamente, lineares de inmunoglobulina, elevados, efinosinófilos elevados, si tiene, por ejemplo, contraindicación, para utilizar esteroides, que eso, pues, obviamente, sería muy difícil, y obviamente, tienen que tener, una enfermedad severa, que altera su calidad de vida, y general, que son pacientes, que tienen como, comorbilidad, asma, y hay que saber, que el dupilumab, paciente, lo que hace, es que es un inhibidor, de la, interleuquina 4, interleuquina 13, que tiene un papel, muy importante, en los mecanismos, de inflamación, tipo 2, vemos complicaciones, orbitarias e intracraniales, de la sinusitis, básicamente, tenemos, que las orbitarias, están clasificadas, una celulitis periorbitaria, perdónme, que es la A, que es una inflamación, limitada por delante, del septum orbitario, el 2, es postseptal, una celulitis postseptal, es el B, el 3, es el absceso superióstico, que vemos en verde, en el C, y estos son normales, pacientes que requieren cirugía, después el 4, está en D, muestra un absceso orbitario, que ya es una enfermedad severa, que compromete, no solamente la agudeza visual, sino la vida del paciente, y 5, trombosis, trombosis del seno cavernoso, que obviamente es una enfermedad, bastante compleja. Las complicaciones intracraniales, básicamente, son, aquí, básicamente, A, que es la osteomelitis, B, que es el, absceso pericranial, C, que es el absceso epidural, que ya está intracranial, pero por debajo de la dura, o sea, entre la dura, y la base del cráneo, después tenemos, el absceso cerebral, que ya es una enfermedad severa, F, la meningitis, y también está, por supuesto, la trombosis, en el seno sagital superior. Esto simplemente, es un caso nuestro, que presentaba, dos abscesos, aquí, tenemos un absceso superióstico, frontal, que es lo que mal se conoce como, tumor de pot, que, obviamente, no es un tumor, y que, requiere manejo quirúrgico, y esto es un absceso, cerebral, epidural. Entonces, veamos un caso clínico, este es un paciente, 23 años, con un mes de cefalea frontal, y rinorrea mucopurulenta, 10-10 de evolución, presenta una masa remitenta, a nivel frontal, que ustedes lo pueden ver ahí, tiene como un cacho ahí, estas son las imágenes, con imagen con densidad, de tejidos blandos, que ocupa el seno frontal, aquí podemos ver claramente, el frontal que está comprometido, y aquí, pues este cacho, que es un absceso superióstico, aquí vemos la destrucción, que hay de la pared anterior, del seno frontal, y básicamente, se diagnosticó, con un absceso superióstico, se manejó con, se abstracciona y clindamicina, y se hizo una cirugía endoscópica, y drenaje el absceso, aquí, en el momento en que estamos, drenando el absceso, por vía, de cejas, y, ustedes ven la remitencia, que tiene. Tenemos otro caso clínico, de una complicación, este es un paciente, de 16 años, con 20 días de evolución, con rinocitis crónica, asociado a un empiema, subdural e interhemisférico, que manejamos hace varios años, que ustedes pueden ver señalado, en la sinusitis frontal y esmoidal, del lado derecho, aquí están viendo la resonancia magnética, en T1, con medio, donde ustedes pueden ver, una lesión hipointensa, superióstica, frontal, y aquí estamos viendo, el absceso interhemisférico, lo mismo que acá, y básicamente, pues, este paciente, se manejó, con neurocirugía, por una craniotomía, con drenaje en los empiemas, y nosotros le hicimos, una cirugía endoscópica, con una sinusotomía frontal amplia, esta es una imagen, de la cirugía, una vez abrimos, todas las, los cianos panasales, del lado derecho, y el frontal, que ya quedó, bastante abierto, por donde drenamos, las secreciones, y evolucionó bastante bien, sin ninguna secuela neurológica, este es otro caso clínico, de una paciente, con una, lo que llamamos, un mucosele, este es el frontal, que se ve normal, esto aquí es, la arteria inmodal anterior, aquí estamos viendo, una colección, a nivel de, la celdilla superorbitaria, que les había mencionado antes, es una zona, que es difícil de acceder, y cuando tomamos, la resonancia magnética, en T1, con medio contacto, vemos que, solamente capta, la periferia, lo cual es típico, de un absceso, esto no es un tumor, porque pues capta, la periferia, no capta toda la lesión, y aquí vemos, en axial, como se ve de grande, esa, ese absceso, ese mucosele, que se ve, a este nivel, en el corte axial, entonces, básicamente, esto lo llamamos, un abordaje, con cirugía endoscópica, y un abordaje, transorbitario derecho, que hicimos en conjunto, con el doctor Ruiz, oftalmólogo, oncólogo, y esto, es la parte endoscópica, donde estoy abriendo, los senos paranasales, haciendo toda la parte, de la sinusitis, trenando todo esto, para ver la anatomía, y aquí vamos a encontrar, el frontal, acá arriba, este es el frontal, vamos a quitar, el cornet de medio, parcialmente, aquí vamos a fresar, el frontal, lo que llamamos, un draft, para abrir el frontal, acá arriba, abierto, y voy a buscar, la servía suborbitaria, esta es la arteria, de modal anterior, vamos a fresar, un poquito, todo este tejido, y aquí, por encima de la arteria, de modal anterior, vemos el espacio, de la servía suborbitaria, y yo no logré, fresarlo, y abrirlo por acá, estaba muy alejado, entonces decidimos, hacer un abordaje, transorbitario, aquí en conjunto, con el doctor Ruiz, que me hace el abordaje, y una vez, él me hace el abordaje, me separa la órbita, y yo quito esta pared, y fresamos, esa servía suborbitaria, y la comunicamos, ampliamente, a la nariz, aquí estamos del ojo, metiendo a la nariz, y de la nariz, vamos a mirar, hacia el ojo, fresamos desde la órbita, hacia la nariz, para que quede muy amplio, que ustedes ven, ya que quedó bastante amplio, esto está pasado, por la órbita, y esto por pasado, por la nariz, y viéndolo a través, de la órbita, y se cierra, sin ningún problema, el paciente presentó, una mejoría, de su proptosis, de agudeza visual, y este es el postoperatorio, donde vemos, pues que, ha sanado bastante bien, y vemos una buena comunicación, a la celdilla, que está, frenando, sin ningún problema, vamos a otro caso clínico, nos quedan unos 10 minuticos, digamos, este caso es interesante, es una mujer de 36 años, con 20 años de evolución, con una osteomelitis frontal, posterior a un trauma, clarencefálico, con una fístula frontal, le han hecho varias cirugías, en otras instituciones, le han obliterado, el seno frontal, con metilmetraquilato, que hoy en día, no se usa, sabemos que eso se va a infectar, y aquí, esto es lo típico, de una osteomelitis, ustedes pueden ver, secreción, esa fístula, ahí, es típica, de una osteomelitis, y ese hueso, fíjense, ahí tenía un colgajo, lo que se ve más clarito, y fíjense que, esto, la única forma, de mejorar esto, es quitar el hueso, que está con infección, porque ningún antibiótico, le va a llegar a un hueso infectado, está necrótico, y no tiene vascularización, entonces, estas son las imágenes, donde ustedes pueden ver acá, el metilmetraquilato, en el seno frontal, aquí están viendo, el defecto, de la base del cráneo, de este paciente, por las cirugías previas, y aquí pueden ver, el metilmetraquilato, en el seno frontal, izquierdo, que está, bastante grande, aquí estamos viendo, que no hay pared anterior, ni pared posterior, de ese seno frontal, con la cirugía previa, y básicamente, pues, hay que hacer un abordaje externo, porque hay que fresar, y quitar todo ese hueso infectado, quitar todo el metilmetraquilato, y después, restablecer, la comunicación, entre el seno frontal, y el etmoides, para que, nunca más se vuelva a tapar, y no vuelva a ser infección, en esta etapa, no podemos reconstruir, hacer una cranioplastia, porque se va a infectar, entonces, hay que esperar, por lo menos, seis a nueve meses, y en ese momento, ya se puede pensar, en hacer algo estética, poner una malla, de titanio, para que, el aspecto sea mejor, entonces, este es el video, de la cirugía del paciente, este es lo que llamamos, perdón, este es el colgajo, que el colgajo, que viene siendo, casi una craniotomía, recién, en conjunto con Oscar Feo, en quien trabajamos, hace muchos años, aquí estamos, separando y quitando, este es el cerebro acá, este es fresando, todo el frontal, quitando el metilmetraquilato, que es este, este es el lóbulo frontal, ustedes lo ven acá, y después, nos vamos a pasar a la nariz, y aquí la nariz, entonces, abrimos los senos paranasales, todo, y luego el frontal, acá arriba, vamos a comunicarlo, ampliamente, quitando el cornete, y lo que yo hago, por abajo, también Oscar, lo puede hacer por arriba, fresa desde arriba, yo fresa desde abajo, y nos encontramos ahí, aquí ustedes están viendo, el techo de la sala, nuestra sala, y este es el seno frontal abierto, visto desde la cara inferior, desde el etmoides, este es el posoperatorio, ustedes pueden ver, que ya no hay fístula, a este nivel, no hay secreción bucopurulenta, y esta es la cirugía, perdón, y esta es la cirugía, el posoperatorio, la endoscopia, donde vemos que el seno frontal, permanece abierto, y sin ninguna complicación, yo creo que, la cirugía, la cirugía, es un tema bastante largo, creo que no vamos a alcanzar, este, esta charla, la tengo, montado, la vez pasada, con los estudiantes de octavo, habíamos, hecho esto, virtual, pero ya con sonido, puesto en sonido, está pegado, en la página, si quieren, después, para los que quieren, ahondar un poquito más en esto, o repasarlo, yo les mando, el link, donde van a poder, revisarlo, y, y ver, exactamente, algunos detalles, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, sé que, me dijeron que estábamos muy estrictos, con el tiempo, que a las cuatro, pues ya no teníamos, internet, o sea, que todo, esta reunión Zoom, terminaba a las cuatro, o sea, que nos quedan unos cinco minutos, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, solo en lo que han visto, lo que presentamos ahorita, veo que está conectado, Miguel, Trujillo, ¿qué más está? ¿están oyendo ahí? Sí señor, ahí se escucha. Ok, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, respecto a lo que, lo que hemos visto, es algo, digamos, la parte clínica, les quedó claro, la parte de imágenes, me parece que es muy importante, les queda claro, cómo interpretar esas imágenes, sí señor, sí señor, sí señor, perfecto, si hay alguna pregunta, o si no, pues, creo que finalizamos unos minutos antes, ¿hay alguna inquietud, alguna cosa? Yo tengo una pregunta, doctor, Sí, Nicolás, ¿tiene una pregunta, veo? Bueno, sí, sí señor, buenas tardes doctor, buenas tardes, me queda un poquito, pues, está, respecto a la parte radiológica, en la TAC, pues, me quedaron dudas, con respecto a diferenciar, la fosa infratemporal, del, de la parte del, de la fosa cráneana media, ok, eso, ok, aquí, lo tenemos, esto se los digo, porque, no sé si ustedes saben, pero nosotros hacemos mucha cirugía base cráneo, en el hospital San Ignacio, tenemos un grupo base cráneo, desde hace muchos años, con, con el doctor Oscar Feo, neurocirujano, y ya, digamos, tenemos una experiencia bastante grande, en manejo de tumores, de fosa cráneal, anterior, medio y posterior, a través de la nariz, y a través del ojo, entonces, por eso esta anatomía, me parece que es interesante, porque, conocer esta anatomía, nos permite hacerlo, de pronto algún día, les puedo mostrar, si quieren, cómo esta anatomía, se aplica a este tipo de cirugías, pero si ustedes miran acá, por ejemplo, esta es la, la terigoides, voy a salirme un poquito, para poderlo mostrar, mejor así, entonces, si ustedes ven acá, este es el esfenoides, el seno esfenoidal, de acuerdo, estas son las terigoides, y esta es la, a la mayor de las esfenoides, acuérdense, que el ala mayor de las esfenoides, forma, esta división, atrás, entre lo que sería, perdón, acá arriba, la fosa craneal media, el ala mayor de las esfenoides, me diría, acá arriba, es la fosa craneal media, cierto, el óvulo temporal, y acá abajo, la fosa infratemporal, la fosa infratemporal, está, por debajo del ala mayor, y lateral, al ala lateral, de la terigoides, porque si ustedes miran, la fosa, la apófisis terigoides, y si miran, por delante, eso va a estar la preposterior, del seno maxilar, ese espacio que hay, entre la preposterior, del seno maxilar, y esta terigoides, se llama la fosa terigopalatina, pero lo que está, más lateral, a esta ala lateral, de la terigoides, y por debajo del ala mayor, esto se llama, fosa infratemporal, de acuerdo, listo, si, entonces si entendí, estamos justo, detrás del, 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 como se llama, del seno maxilar, cierto, y estamos lateral, a la fosa terigopalatina, exactamente, exactamente, a ver si tengo un corte, sagita, axial, por acá, axial, 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 no, pero este no me alcanza a dar, no, 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 no tengo el corte acá, pero sí, efectivamente, en ese corte que le estaba mostrando, efectivamente, está detrás de, detrás de, del seno maxilar, exactamente, y si ustedes miran, el ala mayor de la estenoides, también, forma la preposterior, del, 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 de la órbita, entonces, si yo me meto, por la órbita, y, freso, el ala mayor de la estenoides, le voy a llegar también a la fosa craneal media, y, algunos tumores de fosa craneal media, que involucran, el ala mayor de la estenoides, con los meningiomas, hoy en día, lo estamos operando, a través del ojo, lo cual tiene una ventaja enorme, es porque no deja ninguna cicatriz, estética, es como una blefaroplastia, en vez de una craniotomía, con toda la morbilidad, que eso, que eso implica, entonces, esta anatomía, es bien interesante, por, por todas esas aplicaciones, extrasinusales, que podemos darle, ¿había alguna otra pregunta? Creo por ahí, esa es una muy buena pregunta, a ver, rhinocytis crónica, básicamente es una enfermedad larga, con una predisposición genética, a sufrirlo, y lo va a tener el resto de su vida, los dividimos en los que están asociados a poliposis, y los que no están asociados a poliposis, cuando tenemos una rhinocytis crónica, no asociado a poliposis, generalmente, es muy importante, el manejo con antibióticos, mínimo, tres a seis semanas, y corticoide tópico nasal, generalmente, es suficiente, cuando nosotros tenemos un paciente, con una rhinocytis crónica, con poliposis nasal, son pacientes, tienen una patología mucho más severa, y generalmente, además del antibiótico, y el corticoide tópico, que va a usar por el resto de su vida, debemos asociar corticoides orales, generalmente, estos son pacientes, cuando tienen poliposis nasal, generalmente, tienen un mecanismo de inflamación tipo 2, que es mediado por IgG, IgE, perdón, y eucinófilos, y entonces, estos pacientes requieren de, y generalmente, están asociados a asma, o intolerancia a aspirina, a antifractorio y no esteroideos, y estos pacientes, generalmente, van a necesitar corticoide, para disminuir el tamaño de los polipos, para mejorar sus síntomas, y para también controlar un poco su asma, para poderlos llevar a cirugía, y estos pacientes, lo que normalmente damos son esquemas, digamos, limitados, a una dosis específica, para que no tenga efectos secundarios, entonces, por decirles algo, si nosotros usamos cherisolona, normalmente, queremos dar una dosis decreciendo, y el esquema que tenemos nosotros, es que, los primeros cuatro días, le vamos a dar, unos, un miligramo, 0,8 miligramos kilo día, por decir algo, un adulto normal, comenzamos en 50 miligramos día, entonces, vamos a dar, por ejemplo, 10 tabletas de, 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 de 5 miligramos, una encima de la otra, encima del desayuno, por cuatro días, al quinto día, y al sexto día, vamos a bajar esas 10 tabletas, a 8 tabletas, al séptimo, octavo, cada dos días, vamos disminuyendo dos tabletas, y de esta manera, vamos a tener un esquema, más o menos, de, de un mes, digamos, más o menos, pero ya, después del octavo día, ya vamos a estar con 10 miligramos día, esto es lo que nos da, es un efecto terapéutico, bastante importante, pero, sin los efectos secundarios, de las full dosis de corticoides, que todos conocemos, por supuesto, hay que tener en cuenta, que no tengan una contraindicación, para usar corticoides, por ejemplo, un glaucoma, o un antecedente, o un hemorragio digestivo, o alguna cosa, entonces, pues, digamos, ese es el esquema, y se utiliza, inclusive en el postoperatorio, cuando hay residivas, cuando ya lo hemos operado, le hemos dado de todo, y no, y recae, muchas veces recae, por una infección respiratoria alta, una gripa, y esto, para que cuando nos consultan, vuelven y salen los pólipos, le damos manejo médico, con corticoide oral, porque ya está con el tópico de por vida, y le damos el oral, y normalmente logramos, que esos pólipos, vuelvan a disminuir de tamaño, y estén en unas condiciones aceptables, ya que los corticoides, en general, son una parte fundamental, del manejo, ahora, si hay una contraindicación al corticoide, esos son los pacientes, que eventualmente, podrían beneficiarse, de los biológicos, como el dupilumab, no sé si eso, te aclara un poquito el panorama, perfecto, ¿hay alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta, yo quería saber, ¿en qué momento, o en qué casos, estaría indicado, el abordaje, de cirugía endoscópica, en los niños? Muy buena pregunta también, digamos que, en los niños, en general, se puede hacer, pero, normalmente, lo que hacemos, es que duplicamos las indicaciones, y digamos, es muy poco frecuente, que tengamos que operar, de rinocinusitis crónica, salvo en los casos, de complicaciones, lo más común, de que yo opero un niño, es porque tiene, un absceso superióstico, como una complicación, de una sinusitis, la otra indicación, es en pacientes, que tengan enfermedades, de difusión ciliar, o que tengan, una fibrosis quística, que ustedes saben, bien, que es un, que tienen alterado, el mecanismo de drenaje, de mucos ciliar, son pacientes, que tienen unas enfermedades, respiratorias, altas y bajas, muy severas, y en esos casos, se ha visto que la cirugía, ayuda un poco, para que ventilen, mejor las cavidades, para que drene mejor, aún así, tiene una revolución, bastante tórpida, pero, pero la cirugía, puede ayudar, en esos casos, pero, no es común, que una paciente, pediátrico, yo lo lleve a una cirugía, a una cirugía, ceros parasales, que no esté en esos dos grupos, salvo, que haga una sinusitis, por hongos, que también lo vemos, ocasionalmente, en niños, no es muy frecuente, mucho más frecuente, en adultos, pero ocasionalmente, podemos ver eso, y eso sería, la indicación de cirugía, de resto, no es muy común, gracias doctor, ¿hay alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, creo que, terminamos, más o menos a tiempo, pasamos unos cuatro minuticos, que es bastante razonable, espero que les haya, ha servido todo esto, y bueno, cualquier inquietud, sabe que se pueden comunicar conmigo, tienen mis datos, y eventualmente, si quieren repasar algo, de estas cosas, después me pueden solicitar, y les mando el link, para que puedan ver la versión, ya que está con audio, entonces, buena tarde para todos, muchas gracias, gracias doctor, gracias doctor, un gusto, descansen, gracias, buena tarde,